Soy un pobre vagabundo Sin hojar y sin fortuna Y no conozco a ninguna de las dichas de este mundo Voy sin rumbo por la vida El dolor es mi condena El licor calma mis venas porque el amor es mentira No me importa lo que digas De mi corazón fue yo Me emborracho porque llevo en el alma una tragedia Y así voy por el camino El destino me condena Porque al fin seré la vida vagabundo hasta que muera Seguiré viviendo Seguiré siendo siempre un vagabundo No me importa lo que digan De mi corazón bohemio Me emborracho porque llevo en el alma una tragedia Voy sin rumbo por la vida El dolor es mi condena El licor calma mis venas porque el amor es mentira Soy un pobre vagabundo Sin hogar y sin fortuna Y no conozco a ninguna de las dichas de este mundo Y así voy por el camino El destino que el destino me condena Porque al fin seré la vida vagabundo hasta que muera No me importa lo que digas De mi corazón bohemio Por culpa de esa mujer Es que yo quiero beber Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh